... Lunes 3 de julio, muy buenas noches, ¿cómo están? Tiempo de deporte y comenzamos hablando de la actualidad del Ovila Club de Básquet. Conocíamos la semana pasada la composición que va a tener la desplata con 16 equipos y esperemos que entre su composición esté el Ovila Club de Básquet. Para hablar de la última hora del baloncesto ya nos acompaña David Mangas, hasta el momento el entrenador del equipo. David, muy buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos un lunes más. Buenas noches. Bueno, como decimos, entrenador del Ovila Club de Básquet. Te vamos a seguir presentando así. David, no sé, tenías unos cuantos interrogantes, muchas dudas acerca de tu continuidad. De momento ya ha pasado un mes de esas últimas declaraciones, no sé cómo va el verano y si esas dudas interrogantes hemos podido disipar alguno. Bueno, primero creo que el club tendrá que ver qué proyecto hay para el año que viene, si hay viabilidad para poder salir en una categoría que cada vez está siendo más exigente como la Lez Plata y que este año pues está habiendo mucho más rumores de equipos que quieren incorporarse a esta liga y a partir de ahí pues que empiecen a ver si se puede construir un nuevo proyecto. Comentabas en una de tus últimas declaraciones que necesitabas más motivación, recuperar la ilusión, las ganas. No sé si has recuperado ya parte de esas sensaciones. Bueno, creo que al final pues eres entrenador de baloncesto y lo que te gusta es entrenar, pero sí que es cierto que sigo pensando que en las mismas condiciones pues que es complicado sacar un equipo adelante y pues que esta es mi casa, como es el club en el que he estado toda la vida y que ahí estaré para ayudar, pero que muchas veces es mejor a lo mejor echarse a un lado y ayudar de otra manera que estar en algo en el que no tienes el 100% de motivación para iniciarlo. David, decías, esa es tu casa, este es tu club, esa sensación ya también la tuviste hace unos años, ahí decidiste continuar, pero han pasado pues creo que tres años desde ese último momento en el que, bueno, te ponías tú al frente o nadie se ponía al frente del Óvila, ¿se puede repetir la historia o David Mangas ahora ya tiene otras sensaciones diferentes? Han pasado pues eso, tres años, con temporadas muy buenas, con presupuestos prácticamente de la nada, ¿puede también que llegue el momento de dar un paso hacia adelante en vez de dar un paso hacia atrás y ponerse a un lado? Bueno, ha sido cuatro años, cuatro años, uno con... Bueno, el primer año pues siempre ha sido el más difícil, me acuerdo todavía una conversación con Edu Martín que en aquella temporada era el presidente, yo tenía muchas dudas y me acuerdo ese mes de agosto de no conseguir dormir de los nervios que tenía y a partir de ahí, pues bueno, el primer año te vas buscando el gusanillo y sí que tienes ganas de tirar para adelante, hace dos años cuando hicimos la temporada de la Copa y jugar la final de Liga pues te llena de orgullo pues el que el club estuviera peleando con equipos con mayor potencial y el año pasado, pese a caer en primera ronda de playoff, creo que hicimos una muy buena temporada y con ganas, pero ves que eso pues que no sirve para que crezcamos poquito a poco, que seguimos, que es muy difícil pues el dar pasos adelante y a lo mejor pues muchas ocasiones que entre aire fresco y que haya gente nueva pues sirve para que el club pueda crecer. Lo referente a los despachos, ¿ha habido avances? ¿Sabes si se... Bueno, creo que la directiva estará trabajando, está trabajando para conseguir un presupuesto digno para poder competir en la categoría y estarán pues de reuniones y viendo si es viable el seguir o cómo enfocar el proyecto para el año que viene. Con Rodrigo Martín, presidente del club, ¿has mantenido algún encuentro, alguna reunión? Sí, bueno, siempre intentamos estar en contacto pero sabiendo que él es el que tiene que, junto con toda su directiva, pues el poder hacer que en Ávila haya baloncesto. Sí que es cierto que en los tres últimos años, pues si no hubiera sido por ello, seguramente que no hubiera habido baloncesto en Ávila porque los recursos son escasos y las ayudas son mínimas y creo que a base de esfuerzo y el tesón de los empresarios de Ávila pues han sacado adelante este proyecto de baloncesto. ¿Lo ves más complicado que otros años, David? Porque bueno, siempre, por suerte o por desgracia, es una tónica que siempre, bueno, pues llega al mes de junio, julio y asaltan las dudas, los interrogantes acerca del futuro del Ávila Club de básquet, pero no sé si este año, pues porque un año ya, por suerte o por desgracia, va a venir el lobo, como decimos, ¿se nota diferente, se ve más pesimismo en el ambiente? No lo sé, yo creo que en los últimos tres años el club se ha mantenido por esa cabezonería quizás de parte de la directiva, que han puesto dinero de sus bolsillos y creo que al final ves que en estos tres años que llevan esta nueva junta directiva no logran poder sacar adelante el proyecto con mayor solvencia y hay gente que lógicamente se tiene que sentir frustrada de no poder enganchar a más masa social y a intentar que tenga más estabilidad el proyecto. Te lo decías, te encanta el baloncesto, eres un apasionado de este deporte. David, ¿estás viendo jugadores o no estás viendo nada de baloncesto? Bueno, ves algo de baloncesto, pero tampoco ves jugadores como para decir, vas a fichar a esto o a esto, porque creo que no es el momento, que no sabes lo que va a haber y si surge el momento, pues habrá que ponerse a trabajar y a ver si hay posibilidad de fichar este año o toca hacer otras cosas. Si el Ovila vuelve a apostar por ti, David, ¿tendrías un sí rotundo o hay que pensarlo y valorar muchas cosas? Bueno, creo que hay que hablarlo, hay que ver qué es lo mejor y a partir de ahí decidir. ¿Estamos en tiempo? Porque bueno, en otros años a estas alturas el mercado ya comienza... Sí que es cierto que el baloncesto va mucho más tarde que el fútbol, la temporada empieza mucho más tarde, pero bueno, ya estamos en el mes de julio y ya empieza a verse cosas. Este año yo creo que va quizás más lento porque los plazos de inscripción lo han dejado hasta el 17 de julio, otros años pues a pesar de que luego daban prórrogas, ahora primeros de julio cuando se quedaron cerradas las ligas, ahora han dado de tiempo hasta el 17 de julio, todavía falta por saber si hay ascensos a CB, si los del Eboro pueden subir a CB, si en plata pueden subir a oro, pues todavía creo que hay tiempo, pero el tiempo va pasando y hay que ir tomando decisiones. David, a la espera de conocer esas últimas noticias del Obila Club de Básquet, tu nombre ha salido para ocupar otros banquillos, si llega un proyecto serio estarías dispuesto a hacer las maletas, David? Está claro que sí, para mí es un orgullo pues el de estar en esas quinielas, si surge la posibilidad y el proyecto es serio y te permite crecer como entrenador, primero pues tendría que surgir esa posibilidad y luego pues hablarlo con la familia, que para mí es lo más importante y a partir de ahí pues claro que me gustaría crecer como entrenador y en un proyecto que te permita crecer como entrenador y como persona. Son muchos años en el Obila, David, cuatro al frente como máximo responsable del banquillo, con actuaciones muy destacadas, sin duda alguna la temporada pasada, bueno pues con esa tercera posición en la fase final ya, con esa finalista en Copa, pues han sido muy buenos años, un buen escaparate, sobre todo en el plano personal y me imagino que ya alguna que otra llamada habrá habido, por lo menos una primera toma de contacto. Bueno, sí que ha habido cosillas, pero bueno, todavía es pronto y vamos a ver si al final surge algo o no surge. Vale, bueno, como decías David, la federación este año hay mucha demanda en la ley plata, de momento hemos conocido, conocíamos el pasado jueves que va a haber 16 equipos, ¿va a ser tan exigente la federación en tiempo y forma como nos llegaban a decir que el que no tenga las cosas pagadas a tal fecha puede verse con problemas de poder estar en la ley plata? Yo creo que la crisis en otras ciudades está saliendo a flote, aquí yo no lo veo, entonces en otras ciudades pues se ve que hay mucho más movimiento, que ya va habiendo más dinero y hay muchos, todos los equipos que han subido de EVA ya han garantizado que van a ejecutar su opción de estar en la ley plata y está claro pues que va a haber demanda y que se van a ocupar las 16 plazas seguro. Y algunos de los que pueden estar ya, ¿qué te parece algunos de los equipos que puedan ser en la ley plata? Bueno, claro, parece que sí que hay dinero y hay equipos que... Granada pues otra vez será el máximo favorito, creo que es un equipo pues para estar arriba y bueno, pues luego hay equipos como Navarra, Clavijo, si al final desciende también tiene, Alicante, pues bueno, vamos a ver cómo va la cosa. ¿Quién no va a estar va a ser Valladolid? Sí. ¿Te sorprendió el ascenso? Bueno, ya cuando eliminaron, pasaron de ronda con Morón y jugaron contra nuestro equipo, creo que era un equipo que le venía bien porque Valladolid es un equipo muy físico. ¿Y Zornocha te gustó tanto, David, como para llegar a la final? Bueno, allí en su cancha es complicado ganar y bueno, llegaron a la final, se fueron eliminando. Nosotros, el segundo partido aquí en casa, si lo hubiéramos ganado, pues seguramente podíamos haber pasado, pero al final estuvieron los dos mejores en ese playoff y Valladolid pues se agarraba a la pista y consiguió ascender meritoriamente. ¿Usted una trifulca a la tertulia? Porque bueno, ya sabes tú que algún cuento de Tertullo decía que jugar en casa no era lo mejor, pero mira, Valladolid, el factor cancha le salió bien. Sí, bueno, Valladolid creo que es una plaza histórica, siempre conoce esto, metieron 5.000 personas en el pabellón, eso era, ganar allí era muy complicado y han ascendido y el proyecto va hacia adelante porque enseguida han encontrado el dinero para poder asumir tanto el aval como el canon de Leoporo y han aumentado el presupuesto de manera exponencial. ¿Qué importante es eso de los presupuestos, David? Sí, bueno, al final el deporte es dinero y quien quiere este tipo de deporte pues tiene que apostar. En Valladolid lógicamente pues es una ciudad que siempre ha tenido equipo de baloncesto en ACB, lo perdieron y ahora han sabido que es el momento de engancharse y todos han remado para que puedan estar en esa categoría. Comentabas antes que, bueno, pues el proyecto de Lovila fue creciendo gracias al esfuerzo de empresas, de particulares, de empresas privadas, pero también las administraciones. Defendemos que no son las administraciones quienes deban mantener a un club de élite, pero sí a lo mejor dar un poquito más de ayuda de lo que a lo mejor en nuestro caso dan. Bueno, yo no soy quien para exigir a las instituciones lo que tienen que hacer. Yo me guío por lo que hacen en otras ciudades y está claro que comparado con otras capitales similares a las de Ávila pues están ahí los periódicos y las noticias, pues solo es echar un vistazo y que rebatan lo que se da. Como decíamos, David, estás 10 años al frente en el Ávila, bien como segundo entrenador, bien como ayudante o estos cuatro últimos años como primer entrenador. ¿Qué es lo que más destacarías del Ávila? Bueno, creo que para mí ha sido, vamos, si es junto con Héctor Palencia, Mauri y jugadores, pues lo fundamos. He pasado como jugador, como entrenador de cantera, como coordinador de cantera, entrenador ayudante, primer entrenador. Para mí es algo más que un club y es como una familia para mí. Los que estamos ahí llevamos muchísimos años juntos, somos más que amigos y al final es lo que te queda. Que tengas ese tipo de amistad con la gente que trabajas a diario, pues hace muchas veces que los momentos malos no sean tan malos. 10 años de un club joven, pero veterano, de hecho es el más veterano de la Lez Plata y en esta época conseguía ese ascenso. Fue labrada ante Tíjola de bronce a plata, es ser finalista de la Copa. Para ti, decir, Óvila, ¿qué es? Para mí es una parte, ya te digo, que es una parte de mí, que es algo que hemos echado muchísimas horas, mucha gente, que hemos tenido muchos disgustos también a cuenta del equipo, hemos perdido también muchas horas de nuestras familias, pero también muchísimas satisfacciones, muchísimas alegrías y ver que la posibilidad que nosotros no tuvimos cuando éramos jóvenes de tener equipos en Castilla y León, pues ahora otros niños tienen esa posibilidad, que tienen buenos entrenadores, que están creciendo poco a poco y mira, ayer un equipo infantil de Ávila ganó el 3x3 en Valladolid contra niños de toda Castilla y León, pues que en Ávila haya quedado campeón en ese torneo, pues dice mucho de lo que se está trabajando en el club. Y ahora sí que es cierto, David, no es por ser pesimistas, pero que está en un momento más complicado, porque es muy importante, de lo que tú también dices, la cantera, todo el movimiento que se ha creado en torno a la Ávila, pero perder el referente del primer equipo es un palo duro, por mucha cantera y por muchos niños que haya practicado. Bueno, aquí en Ávila ya lo hemos vivido con el voleibol y sabemos lo que significa no tener un referente arriba. Está claro que se va a seguir trabajando y si se diera esa posibilidad, pues los niños tienen que jugar y que va a haber posibilidad de mejorar, pero sí que es cierto que el no tener un referente arriba, pues afectará. Y sobre todo por toda esa afición, la marea verde así bautizada, que no ha fallado y bueno, pues que como todos los jugadores que han ido pasando, bueno, pues una de las cosas que se les preguntaba ¿por qué fichas por el Ávila? Bueno, pues decían, bueno, lo primero por ti y luego por todo ese ambiente que había en el CUN sábado tras sábado, cada 15 días. Bueno, está claro que al final los jugadores también se han implicado en el proyecto, muchos de los que han pasado por aquí pues siempre tienen un magnífico recuerdo de su paso por Ávila, la afición siempre los ha tratado fenomenal, el club siempre ha estado ahí para ayudarlos y sí que es cierto pues que, bueno, las 800.000 personas que van todos los sábados de manera fiel a animarnos, pues creo que son un punto para que la directiva siga trabajando por sacar este proyecto adelante. Y sobre todo, como bien decíamos, por esa cantera y una ciudad que le gusta el baloncesto, de hecho hoy se presentaba, comenzaba esa nueva edición del campus Fundación Pizarro con el Ávila Club de Básquet, vamos a tener otro campus también, ahora nos contarás a finales del mes de julio y otro campus que vuelve con un exjugador del Ávila Club de Básquet como líder del mismo. Sí, bueno, ahora tenemos desde hoy hasta el miércoles que viene pues un campus en el que hay más de casi 90 niños haciendo baloncesto, a partir del día 17 tenemos la visita de 30 niños ingleses que hemos conseguido hacer un acuerdo a nivel europeo con Erasmus para que 30 niños ingleses vengan durante 15 días aquí a Ávila y se enriquezcan de convivir con la gente del club y en enero otros 30 chavales de aquí de Ávila pues irán a Birmingham para convivir con ellos. Y luego en agosto pues tendremos también un campus con un antiguo jugador, Javier García Panizo, que durante dos semanas pues vamos a poder disfrutar de él y los chavales van a poder entrenar con el que ha sido su entrenador hace no mucho. Como decimos, pues el baloncesto gusta la ciudad y luego también deja muy buenas relaciones, es el caso de Panizo, pues eso, que se fue, vino a coordinar la cantera, se marchó pero vuelve. Sí, está claro que tanto los padres como los niños que entrenó pues han tenido siempre un grato recuerdo de él y al final es una persona a la que se le aprecia y siempre pues intenta buscar un hueco para venir a Ávila. Pues David, muchísimas gracias, un placer y aquí estamos a la espera de noticias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pero que elijas, el camino que elijas, muchísima suerte en cualquiera de ellos. Eso espero. Dejamos a la actualidad de Ávila Cruz de Básquet, pero llega el momento de repasar lo que ha sido el fin de semana que nos ha dejado, bueno, pues esa primera edición de la Copa Ibérica de Atletismo, donde se daban cita a los mejores atletas juveniles de España y Portugal, con victoria en los 400 metros para el atleta bulense, Andrea Jiménez, en una edición en la que además se rendía homenaje a uno de los mejores atletas de nuestro país, Fermín Cacho. Yo estoy muy contento hoy, viendo esto, la verdad es que hace cinco o seis meses, cuando empezamos a plantearlo, me pareció un poco locura, ¿no? Que en Ávila hubiese una condición internacional, además una edad que para mí es clave, ¿no? Donde los chavales se fidelizan mucho al deporte. Y hoy es posible gracias al Ayuntamiento, gracias a la Diputación, gracias a la Delegación Territorial de la Junta, que ha hecho todo lo posible, y también de nuestro patrocinador GoFit. Y bueno, pues yo creo que los más felices son los chavales que los veis, que están teniendo, aparte de una jornada deportiva, también una jornada de convivencia con la selección portuguesa, y yo estoy feliz, porque es mi tierra, es mi casa, es mi pista, y ver este evento aquí, creo que es como, bueno, la combinación de una pequeña locura que tenía sentido. La Vila tiene unas instalaciones magníficas, tiene ahora mismo una grada que estaba remodelada, con la cual otras instalaciones también, tiene buen alojamiento, está muy bien conectada con el centro de Madrid, incluso los portugueses han venido en autobús, porque tiene todo conectado con la autopista. Me parece que dentro de lo que se va a hacer una instalación de seis calles, que en España en absoluto necesitamos ocho calles por normativa, pero nos cuadra, y creo que esta será la competición perfecta, y otras de este estilo también seguro que van a cuadrar. Dentro de 15 días vamos a tener aquí también el meeting, y creo que es una forma de que a Vila también se va a reposicionar otra vez en atletismo, sobre todo con estrellas que están surgiendo ahora, como Andrea, que la vamos a recorrer muy poquito. Me ha encantado que sea aquí en Ávila esta competición, y bueno, creo que está siendo una tarde genial, aunque da muchísimas pruebas y muchísimo que disfrutar, y bueno, yo estoy súper contenta con la carrera que he hecho, y también de estar aquí con toda la selección y todo, mi primera vez con la selección española, así que todo súper bien y genial. He salido a tope también, y bueno, me ha costado un poco porque es dura, pero al final he aguantado bien y todo, así que también bien. No sé, de momento de día a día ir entrenando, y ya se verá hasta dónde puedo llegar, que ojalá que ir muy lejos. La verdad que he estado bastante tranquila, a ver, la salida sí que tienes esos nervios, pero bastante tranquila. Se lo agradezco a Ávila, además le tengo grandes recuerdos aquí a la ciudad, y muy buenos, ¿no? Yo estuve año 87, verano 87, más o menos 15 días en 87 y 15 días en 88, entrenando, preparando un campeonato de Europa con todo el mundo junior aquí en la Academia de Policía, y la verdad que me fue muy bien. En el año 99 tuve la oportunidad de competir aquí, gané la milla de Ávila en chicos, en chica me parece que ganó ya que, creo, recordad que fue Jaquil Martín, y que hoy, realmente y sinceramente, pues mi amigo, mi gran amigo Raúl Chapado, hoy presidente de la Afección Española de Tismo, que hemos hecho y hemos convivido en muchas competiciones, hemos viajado mucho y de muchas formas diversas y variopintas, pues el que me haya traído aquí, el que a ver esta competición y hacerme un homenaje, pues la verdad que para darle las gracias a Raúl, al Ayuntamiento de Ávila, y por supuesto a todas las instituciones, junto con Diputación, que son los que realmente han hecho que hoy, este día, sea el Encuentro Internacional Iberoamericano Ávila-Gofi. De todo lo que sea por hacer competición y atletismo, competición es una edad que son 16, 17 años, seguir que la gente lo vea, que en estas edades, yo me acuerdo además cuando tenía esta edad, que no era juvenil, bueno, sí, era juvenil, primera de junio, y teníamos que la gente se vuelque, que siga habiendo competiciones, yo creo que es fundamental para nosotros, para el atletismo. Hace 25 años esto era más dorado, esto sigue dorado, y 25 años después está un poquillo de un poco más de gasto y usada. Pues eso, hombre, 25 años después de ganar unos Juegos Olímpicos en atletismo, en tu país, en España, en Barcelona, una prueba como 1.500, el atletismo es uno de los deportes más importantes dentro del programa del olimpismo, pues no se puede pedir más, la verdad que habré hecho carreras mejores o peores, pero fue la carrera en la que me salió perfecto para ser campeón olímpico. Yo creo que indistintamente España sigue teniendo un gran tirón, una gran traición en medio fondo, pero sí que es cierto que estamos pasando unos años no muy buenos. Tampoco hay que decir, no hemos hecho nada, en los mismos Juegos Olímpicos tuvimos un finalista olímpico en 1.500, entonces lo que sí que es cierto que acostumbrados, que en medio fondo estuviese luchando y peleando por las medallas, ahora nos cuesta un poco más, y también es cierto, y hay que dar la enhorabuena a todos los entrenadores que están en todas las pruebas, que no hay medio fondo, saltos, velocidad, concursos, de que al día de hoy tenemos una gran base en otras pruebas que antes estábamos un poco más cojos, yo creo que eso es evolucionar, que hay que seguir trabajando y convenciendo de que el altismo son 25 disciplinas diferentes, que podemos ser campeones en todas, hay que creérselo y el medio fondo pues volverá y yo espero que no tardando mucho otra vez a estar en lo más arriba. Y nos vamos a publicidad, pero a la vuelta continuamos en esta noche de deporte. Y tiempo ahora para hablar del fútbol y lo vamos a hacer yéndonos un poquito lejos porque durante estos días la selección de Castilla y León está disputando en la República Checa la Copa Regiones de la UEFA y allí está un jugador del Real Ávila, un asturiano, como es Andrés Llorián, pero está defendiendo los colores de la selección de Castilla y León. Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Teresa, muy bien. Bueno, como decíamos, la selección de Castilla y León disputaba hoy a mediodía su segundo partido ante Irlanda, empataba a cero después de su primer partido con victoria y se jugará el próximo jueves ante Rusia ese pase a la final. Pero antes de mirar tan hacia adelante, Andrés, cuéntanos cómo ha ido ese encuentro que, como decíamos, finalizaba con empate a cero ante Irlanda. Pues la verdad que es un partido dominado de principio a fin por nosotros. Un equipo irlandés que, por su fisonomía, jugadores muy grandes, muy fuertes físicamente, digamos, pero no muy efectivos, digamos, en el juego. Era lo que teníais que hacer frente a ese físico, principal característica del conjunto irlandés y pese a todas esas ocasiones de gol, hoy la pelota no ha querido entrar, pero sabíais por dónde teníais que atacar al rival. Sí, sabemos que era un equipo que por arriba no me hicieron, su jugo se basa prácticamente en buscar a su nuevo referencia, que es el que tocó a todos los balones. Y sí, el equipo ha jugado la verdad que tocando un gol abajo e intentando abrir al equipo, pero vamos, ellos se metían en nueve prácticamente en los últimos 15 metros de terreno de juego y la verdad que era bastante difícil hacerle frente a eso. Andrés, habéis comenzado con muy buenas sensaciones este torneo, goleando en la primera jornada y ahora os jugaréis el jueves ante Rusia ese pase a la final. ¿En vuestras manos está? Sí, hombre, nosotros con una victoria sería muy complicado que no pasen a la final porque se tendría que dar un resultado parecido al 12-1 de España contra Manta, ¿sabes? Porque el tema del rodabraje. Nosotros sabemos que si nosotros ganamos nuestro partido tendríamos 95 por no decir más opciones de estar en la hora final. Todavía, Andrés, bueno, no has llegado a debutar en esta Copa, pero me imagino que la experiencia única, ¿no?, el haber estado ahí, un premio a toda la temporada. Sí, yo sabía que, hombre, partía con bastante desventaja porque también yo he venido, digamos, por las bajas o por la lesión de dar un jugador y sí, lo que tú dices, la verdad que estar aquí es un premio que no me esperaba y la experiencia es así que no me la voy a evitar a nadie porque es una gran experiencia que yo creo que en la vida voy a poder vivir. Además, una concentración por lo que hemos podido también hablar contigo durante los últimos días de otro nivel, ¿no? Sí, desde que llegamos a la concentración en España en Villarcaio ha sido todo para mí una sorpresa porque nosotros llegábamos, por ejemplo, a nuestro hotel y teníamos presentaciones con nuestro traje de viajes, nuestra ropa, en el hotel no nos faltaba nada, comida, suplementos, de todo, bebida isotónica y todo súper preparado al detalle, al milímetro, como si fuéramos jugadores prácticamente profesionales. Claro, algo que en tercera pues no estamos muy acostumbrados, ¿no? No, no, en tercera es que esto yo creo que ni, bueno, en segunda B yo creo que tampoco esto lo hacen muchos equipos, en segunda pues sí, como son un poco más profesionales y tal, pero vamos que en mi vida hubiese imaginado vivir algo así. Andrés, este año de momento pocas vacaciones, pero que no pasa nada, ¿no? Desde tu experiencia. Yo lo que decía antes de mí, yo vaya hombre, que me quedas en vacaciones y tal, pero no había ya metido, digamos, en la cuestión, pues yo bendita, bendita es no vacaciones, ¿sabes? Te da tiempo, me imagino, que sí a seguir la actualidad del equipo, ¿no? Del Real Ávila. Sí, sí, no, aquí estoy pendiente siempre, porque en un hotel como la única manera de poder tener, digamos, contacto con el exterior, en un hotel, cuando tenemos algún sitio, estoy muy pendiente o del Twitter o de hablar con Carlos o con algún compañero a ver si se aceleran esas noticias que esperamos en los fichajes. De momento parece que sí, llegaba ya alguno, el de Oliver, sí que estabas tú por aquí, me has conocido a todos como Oli y parece que mañana va a llegar también ese segundo gran fichaje de la temporada, también renovación en la renovación de Iván Vila, bueno, pues de momento el proyecto va marchando, Andrés, y manteniendo sobre todo buena parte del bloque de la temporada pasada, que eso también es muy importante en tu caso con un jugador que tú sí que tienes experiencia en el grupo octavo y que sabes y conoces la importancia de mantener el bloque y sobre todo, bueno, pues del fútbol que se hace en el grupo octavo. Sí, una de las cosas más importantes de los equipos que al final de temporada tienen un éxito, digamos, pues es la continuidad de un bloque, ahí está la prueba de la misma fichaje de la Segoviana que lleva un bloque de jugadores de los últimos tres, cuatro años jugando juntos y sí, que los jugadores conozcan los campos que van a jugar porque por mucho que te digan que por ejemplo vas a jugar a floreros o a la bañeza hasta que te montas ahí en el mismo campo, pues no te imaginas cómo es, ¿sabes? Entonces eso sí que es importante que gran parte del bloque de plantilla pues ya conozca este grupo, se conozca entre ellos y bueno, entre todos pues los dos fichajes intentaremos que rápidamente meterlos en la dinamita del grupo y adaptarlos en la ciudad al grupo y a todo lo que roba aquí. Pues Andrés, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo, que sigas disfrutando de la experiencia y que el jueves consigáis meteros en esa final que sería tan buena en tu plano personal pero también para el fútbol de Castilla y León. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues atentos estaremos a la evolución de la selección de Castilla y León y como ya les comentábamos y como hablábamos con Andrés y Orián muchos han hablado a lo largo de las últimas semanas de un posible nombre, de un posible fichaje que va a llegar al Real Ávila pero parece que sí, ya está aquí y será mañana cuando se presente de manera oficial. Ahí estamos viéndole, es Fernando Domenech, uno de los jugadores que podrían vestir la camiseta encarnada la próxima temporada, jugador procedente de Lontillén con quien conseguía el ascenso a segunda división B convirtiéndose en pieza clave para este logro. Pues les decimos que todo hace indicar que será mañana cuando se presente de manera oficial por su parte desde los despachos continúan los contactos con distintos clubes para seguir incorporando a más jugadores entre ellos conversaciones con jugadores del Atlético Astorga se ha hablado hasta con tres nombres con tres jugadores destacados. Recordamos que de momento el Real Ávila cuenta con 13 jugadores renovados de la temporada pasada incluidos el último Iván Vila el máximo goleador con 29 tantos. El fichaje de Oli y como decimos el más que seguro del jugador madrileño Domenech que todo parece que será mañana la tarde de mañana cuando ya le veamos posando con la camiseta del Real Ávila. Y conocemos el nombre de los fichajes y también hemos conocido en los últimos días la campaña de captación de abonados para la próxima temporada. Y ahí lo estamos viendo bajo el lema Un equipo Una ciudad real Ávila se ha presentado la campaña de abonados 2017-2018 Los precios en tribuna van desde los 100 euros hasta los 5 euros dependiendo de adultos mayores de 65 años menores de 25 parados o menores de 12 años y en preferencia los precios van desde los 120 euros hasta los 8 euros. Más información en el horario de oficina de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde en la Adolfo Suárez. Y hasta aquí nuestra página dedicada a la actualidad futbolística nos vamos a publicidad pero enseguida continuamos. Y hablamos ahora de golf y lo hacemos con la golfista bulense Marta Muñoz que se ha colocado en el top 30 después de disputarse la tercera prueba del Santander Tour en Barcelona Marta muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno pues Marta cuéntanos cómo ha ido este último campeonato qué balance hacemos de una cita en la que como decimos bueno pues te ha situado ahí entre las 30 mejores. Bueno yo creo que ha sido una experiencia muy buena quizá no hemos terminado tan bien como empezamos porque el primer día empecé jugando muy bien y acabé con más uno al campo y estaba en el puesto 15 pero estaba a tres golpes de las líderes y luego el segundo día empecé jugando un poquito mal no estaba muy concentrada y me estaba costando mucho entrar en juego y al final acabé con más seis luego los nueve últimos hoyos los jugué muy bien y terminé en el puesto 28. Es la lástima que comenzaste muy bien con muy buenas sensaciones pero ¿qué pasó el segundo día? Sí empecé jugando muy bien el primer día pero el segundo día notaba que el cuerpo no le tenía igual que el primer día me costaba mucho coger grines no las estaba dejando cerca de bandera y poco a poco me empecé a encontrar mejor pero claro ya cuando empiezas a fallar en los primeros hoyos las líderes no fallaron y se fueron ya a menos golpes que yo entonces bueno me costó luego un poco pero yo creo que quizá también la falta de experiencia de no estar compitiendo como ellas porque ellas están jugando el circuito europeo de primera división pues yo creo que ahí quizá se notó un poquito. Qué importante es Marta en un deporte como el golf la concentración y bueno pues estar muy metido desde el principio hasta el fin porque como tú bien dices puedes hacer un par de golpes o dos o tres malos pero cuando ya quieres remontar quieres volver a encontrarte con tu mejor golpe ya es demasiado tarde. Sí, en este nivel la concentración es fundamental yo la he mejorado mucho pero yo creo que ya lo que me falta por mejorar solamente se puede hacer en competición entonces yo creo que a medida que vayamos compitiendo esos errores me parece que no los vamos a poder hacer entonces yo creo que la concentración era fundamental el segundo día salí quizá menos concentrada porque estaba todo el mundo dándome ánimos porque solamente estaba tres golpes entonces me decían que estaba muy cerca pero claro yo me intentaba abstraer de todo eso pero al final es un poco difícil. Y además en una cita de estas características con presencia de jugadores de distintos puntos del mundo porque también haya muchas jugadoras llegadas no solo de nuestro país sino también de fuera y bueno pues en una cita de estas características en el campo profesional donde participan las mejores del circuito europeo pues ya son palabras mayores. Sí, porque aunque sea un circuito nacional están viniendo muchas jugadoras de fuera prácticamente la mayoría es de fuera un cuarto somos españolas pero el resto son todas extranjeras entonces eso ya es más importante todavía pero bueno yo creo que cuantas más jugadoras con más nivel vengan para mí es mucho mejor porque así me puedo medir a ellas y puedo progresar mucho más. Porque cómo defines esta experiencia en el campo profesional ¿cómo te estás encontrando Marta? A medida que están pasando los campeonatos me estoy encontrando mucho mejor yo creo que este invierno hemos hecho una buena pretemporada tanto a nivel mental como físico y como técnico yo creo que el golf ahora pues ahora mismo está llegando a un nivel de madurez muy alto para mí y bueno yo creo que si seguimos en esta línea algo bonito puede pasar muy pronto pero hay que tener paciencia y dejar que surja por sí solo porque si no si se tiene mucha ansiedad para que lleguen los resultados creo que va a ser difícil ¿Te pones alguna meta en esas palabras? ¿Parece que se desprende algún objetivo o Marta teniendo en cuenta bueno pues lo difícil que está llegar competir y demás vamos a seguir yendo paso a paso y lo que tenga que llegar llegará? Sí, yo siempre me digo que paso a paso día a día cada día es una jornada nueva porque fíjate el primer día estaba ahí a tres golpes y el segundo día ya no pero bueno siempre te fijas objetivos de a lo mejor conseguir la tarjeta completa del circuito europeo de segunda o tarjeta condicionada de primera división pero yo creo que para poder cumplir esos objetivos hay que estar día a día y hay que seguir disfrutando y entrenando duro ¿Cómo estás viendo el campo profesional? ¿Hay tanta diferencia? ¿Mucho más complicado? ¿Cómo está influyendo también en tus entrenamientos? ¿En tu preparación diaria? Bueno, el campo profesional ahora ya es muy difícil y más en estos tiempos que quizá no hay muchos campeonatos nos están quitando bastantes campeonatos entonces las jugadoras ahora están entrenando mucho o estamos entrenando mucho para tener un nivel muy alto y poder estar ahí arriba pero bueno yo creo que podemos tener el nivel lo que pasa que nos falta competición para estar jugando en los puestos de arriba como están las otras jugadoras ¿Dónde estás notando más el cambio, Marta? Pues quizá yo le noto más en la mentalidad las jugadoras profesionales a nivel técnico más o menos estamos todas a un nivel pero luego para poder destacar la cabeza es muy importante yo creo que tanto la concentración como la paciencia si te sale mal un golpe creo que es fundamental en estos niveles ¿Y cómo se entrena la cabeza? Marta Bueno yo creo que haciendo muchos juegos de concentración y bueno tengo a una psicóloga que se llama Rocío que me está ayudando mucho y Beni también aquí en Ávila también me están ayudando mucho y es fundamental quizá estar en el presente no pensar mucho en el resultado ni pensar en las cámaras que te están grabando jugando ni en la gente yo creo que eso es muy importante porque si no te vas de juego rápidamente y un golpe puede marcar mucho la diferencia Porque es cierto siempre hacemos mucho hincapié cómo os preparáis el entrenamiento el aspecto físico pero nos estamos dando cuenta que es muy importante la cabeza en este deporte recuerdo también Paula Arias en el tenis que ella también decía mucho pues eso el tema de la concentración el tema de ser fuerte mentalmente claro al final eso es mucha tarea también que siempre parece que es lo físico los entrenamientos me voy 6 horas a entrenar todos los días pero ahí tampoco podéis descuidaros porque lo estáis dando muchísima importancia Sí, yo antes de jugar bueno pues tenemos siempre unos rituales y yo tengo unos ejercicios para hacer para enfocarme bien en lo que estoy haciendo y bueno yo creo que eso es fundamental aparte de la técnica y el físico creo que es casi más importante la mentalidad ahora en este nivel entonces es fundamental practicarla todos los días tanto haciendo ejercicios como haciendo fichas como haciendo la relajación también meditar es muy importante en este deporte entonces yo creo que quizás ahí es donde puede estar la clave para que se destaque un buen jugador Y las lesiones Marta ya apartadas por fin ¿no? Sí, afortunadamente ya jugando al golf no me duele está 100% curado luego quizás tengo alguna molestia pero como es un nervio que se inflaba me han dicho que es normal que no hay que darlo importancia y no es grave entonces ya me han dado vía libre para poder entrenar todo lo que yo quiero y bueno yo creo que ahora al poder entrenar más quizás es donde están saliendo ahora los frutos Que ganas también Marta de poder dar tu golpe sin esa molestia Sí, porque el golf es muy explosivo entonces si tienes una molestia en la espalda en el momento que haces el swing técnicamente te vas entonces tampoco puedes entrenar mucho porque si tú estás lesionada puedes hacer luego que técnicamente te salga mal el swing entonces será muy complicado el querer entrenar pero no poder entonces bueno ahí también practiqué mucho la mentalidad y la paciencia y eso yo creo que me ha venido también bien ahora de cara a estas competiciones Mira pues hay que mirar la parte positiva no podíamos entrenar no podíamos competir pero si te ha servido para ser más fuerte mentalmente también es positivo Marta próximas citas porque te hemos pillado casi casi de paso por aquí esta semana Sí, la semana que viene me voy a jugar el Ribeira Sacra International Ladies Open que es una prueba del circuito europeo de segunda división y luego pues seguramente que hacemos un parón hasta septiembre a no ser que entre en Suiza en agosto pero si no paramos hasta septiembre quizás juego algunas pruebas del circuito en Madrid que son los lunes para no perder la competición pero nos centraremos este mes y medio también en prepararnos más físicamente y un poquito técnicamente porque luego septiembre, octubre y noviembre vienen con dos campeonatos de España otras dos pruebas del circuito europeo y el circuito Santander y luego en noviembre ya tenemos la cita más importante que es la escuela del tour europeo que allí bueno pues es jugársela en cuatro días para conseguir la tarjeta para el año que viene Bueno pues Marta muchísimas gracias suerte a terminar este tramo de calendario de temporada con las mejores sensaciones descansar un poquito y prepararnos porque viene un septiembre cargado Sí, muchas gracias Bueno pues suerte Marta y con ella llegamos a nuestra zona polideportiva llega el momento de repasar otras noticias de interés que han tenido lugar durante los últimos días Y comenzamos hablando de una prueba que se va a celebrar este próximo sábado Pronisa y el club no solo cuerda suman fuerzas para subir a la Laguna Grande con la Yolet como decimos será el próximo sábado un reto solidario que permitirá que una persona con movilidad reducida realice por primera vez una de las rutas más emblemáticas de la Sierra de Gredos la persona afortunada Juan Carlos López que vivirá una aventura única y va a poder disfrutar de este paraje natural gracias a esta bicicleta a esta Yolete Y ahora repasamos otras noticias como decíamos que han tenido lugar durante los últimos días el jinete de Piedralaves Manuel Sacido se ha hecho con la medalla de oro por equipos en el campeonato de España Trek Junior y Senior una cita en la que Agustín Fernández Hidalgo de Morillo se hacía con la medalla de oro con el título de campeón de España Senior Y nuestros últimos protagonistas en esta noche de lunes llegan desde Navatalgordo aunque más en concreto de la localidad madrileña de Villaverde pero han elegido este municipio abulense para celebrar la primera edición de su campus un campus de fútbol y os están viendo son los responsables del club Oroquieta Espinillo les vamos a dar la bienvenida comenzamos por el director deportivo David Novalvos muy buenas noches David ¿cómo estás? Hola, buenas noches y le acompaña Fernando Lombardía muy buenas noches Fernando Buenas noches Bueno y como decimos pues son los responsables de esta primera edición de este campus que se está celebrando en este municipio de Alberche David cuéntanos por qué elegisteis la localidad de Navatalgordo para vuestra primera edición de este campus Pues mira te digo nosotros somos nuestros chavales vivimos ahí en la ciudad y queríamos un poquito salir de todo ese ruido y queríamos buscar un pueblo sobre todo en la zona de Gredos y que sea chiquitito y acogedor y la verdad es que con Navatalgordo hemos atinado pero de lujo Encantados ¿no? Estamos encantados ¿Por qué decidisteis? Bueno ya nos habéis dicho el por qué de vuestra salida pero ¿por qué elegisteis Navatalgordo? No sé si lo conocíais ¿teníais a alguien que lo conociera? Teníamos bueno gente que vive en el pueblo dos niños han estado en nuestra escuela y nos hablaron muy bien vinimos conocimos a a los responsables del pueblo y nos aceptaron nos acogieron muy bien estamos celebrando nuestra primera edición y está saliendo todo perfecto Bueno como decimos vosotros somos los responsables pero la colaboración del Ayuntamiento de Navatalgordo bueno pues ha permitido que esta primera edición sea una realidad con dos semanas de campus y teníais en mente una tercera pero que finalmente no ha tenido el niño el cupo mínimo que queríais la semana pasada concluisteis concluía el sábado y ayer domingo comenzó esta segunda semana eso es el fútbol sala como gran protagonista pero con muchas muchas ideas nuestro club la mayoría de niños están apuntados en el fútbol sala pero tenemos un montón de modalidades deportivas y lo que queríamos hacer un poco también es que una vez acabada ya la temporada y los cursos pues no centrarnos solo en el fútbol sala hemos estado todos los días probamos un poquito un día un deporte otro día otro para que los chavales también un poco conozcan hagan deporte y conozcan todo tipo de deportes hockey estamos haciendo baloncesto volei badminton un poquito para tenerles y sobre todo también piscina aprovechando el buen tiempo que nos está haciendo unos días de piscina que les viene muy bien a los chavales ¿y dónde estáis realizando todas estas actividades? todo en el mismo pueblo ¿no? sí, en el mismo pueblo la verdad es que el pueblo se ha portado muy bien y tenemos a disposición todas las todas las zonas deportivas tanto piscina como como la pista polideportiva nos dejan también la zona de la zona del patio del colegio para poder hacer otras actividades mientras que en un lado están unos niños otros están en el otro lado y luego también tenemos también una zona recreativa un poco para juegos de mesa y eso sobre todo para las horas de calor después de la comida que podamos estar allí jugando a las cartas al ping pong un poquito de todo y Fernando todo el pueblo como muy involucrado ¿no? con la actividad es otra manera de dinamizar la vida de los municipios no solamente ya por lo que sí se mueve en un verano pero sobre todo por la llegada de niños que eso siempre es un modo de alegría ¿no? y de diversión sí sobre todo para los seis niños que tiene el colegio cuando llegamos era el atractivo y de repente ver que están haciendo actividades como ha comentado David que también hemos hecho tiro con arco pues verse con 25 niños más esos seis niños del pueblo aparte de gente que en Madrid vienen de Madrid y veranean pues sí da alegría estar 35 36 personas ahí jugando haciendo vida por el pueblo juegos por la noche la gente lo ha acogido bastante bien y luego también bueno pues dando a conocer las culturas ¿no? del municipio con esa actividad de la miel también supongo ¿no? eso es visitamos al apicultor de la zona a Juanma muy agradecido todos los niños nos enseñó la extracción de la miel el polen el propóleo la jalea y la verdad que encantados sí que a lo mejor son cosas que bueno pues en el día a día con la vorágine del colegio y demás de la capital pues no son conscientes y pues que también se vayan con lecciones aprendidas del día a día de la cultura ¿no? claro eso es a ver los niños allí no están acostumbrados de hecho el primer día pues dando una vuelta por el pueblo pues es que se emocionaron con ver unas vacas que había allí pastando porque es que claro de verlas tan cerca ellos eso no lo tienen entonces todo lo que podamos enseñarle que no lo tengan en su día a día pues les va a venir yo creo que bien tenemos también pendiente la visita al horno de pan de allí y yo creo que son cosas muy interesantes cosas muy tradicionales que quizás se están perdiendo y que nosotros vamos a intentar acercarlas un poquito a los niños de ciudad que no la tienen que no lo tienen conocido decíais Fernando los niños seis niños del pueblo por así decirlo son los externos pero todos los demás los internos que se quedan a hacer su día a día a dormir en la Batalgordo contándonos dónde están instalados estamos en unas tiendas de campaña de veinte plazas tenemos dos tiendas y luego los niños del pueblo pues duermen en sus casas nosotros dormimos ahí comemos en el restaurante de allí del pueblo y bueno la merienda nos la hace la panadera del pueblo o sea que es un poco si vamos que han llegado los nietos de todo el mundo eso es de hecho yo creo que la gente de allí lo que necesitéis están siempre pendientes de que no nos falte de nada por ejemplo un tiro con arco nos traen las alpacas para que tiren o sea están la gente del pueblo está encantada desde luego y nosotros con ellos igual estamos muy agradecidos o sea queremos repetir era lo que te iba a preguntar que si os planteáis otras actividades otras iniciativas se plantea una segunda edición de este campus pues a ver sí nosotros teníamos pensado que este fuera el primero de muchos y a partir de aquí pues bueno con la colaboración del ayuntamiento de Navata al Gordo lo que si queremos pues es un poquito estamos viendo ya la posibilidad de que nuestros equipos más mayores vengan a hacer pretemporada en el mes de septiembre y pues hombre por más las fechas sobre todo serían pues eso el verano porque luego ya la temporada una vez que comienza la temporada es imposible venir por aquí pero bueno alguna jornada deportiva que podamos hacer siempre con ayuda del pueblo y que ellos propongan estaríamos encantados de venir cualquier otra fecha sin problemas sí porque a dormir en invierno en tiendas de campaña igual eso no es lo más recomendable no eso ya bueno desde aquí vamos a pedir que construyan un albergue en lo que se preguntan que si hay alguna instalación bueno pues ya que estamos que sea un revulsivo también para decir pues estamos viendo que a lo mejor se podría o para que el pueblo o que haya otros clubes que también se fijen porque hay que recordar que tiene una buena posición estratégica muy cerquita también de Madrid eso también hay que saberlo vender sí hombre lo ideal sería tener un techo y así podrías venir en temporada de invierno pero bueno si no tiramos de casas rurales hasta que hagan el albergue bueno las casas rurales también podemos ir tirando de ellas también la verdad es que la zona es muy bonita los padres pueden pueden venir cuando quieran y la verdad es que yo lo recomiendo totalmente es una zona preciosa para venir como decíamos tres semanas tenéis previstas finalmente habéis hecho dos ¿cuántos niños han participado en este campus y sobre todo las edades el perfil del niño que se ha dado cita? pues se ha se ha dividido un poquito por edades la primera semana era para los más chiquititos hasta los 12 años incluso llegado alguno a venir con 5 años y luego la segunda semana eran un poquito más mayores hasta los 15 16 años la tercera semana la teníamos prevista para gente que se apuntara del pueblo pero claro al ser el primer año pues no tiene a lo mejor esa difusión que hubiésemos querido esperemos que el año que viene seguro que la tercera semana sale fijo pues muchísimas gracias David y Fernando un placer y gracias por habernos acompañado en esta noche os dejamos que continuéis con vuestro día a día en el campus en Navatalgordo gracias muchas gracias pues con ellos nos despedimos con ese campus que como decimos va a estar hasta el próximo domingo en la localidad Zabulense de Navatalgordo hasta aquí nuestro tiempo de deporte por esta noche de lunes pero le recordamos que volvemos con más actualidad deportiva en 7 días